¡Suscríbete al canal! A conmover tu corazón no alcanza Soy bueno, ya lo ves Nada te pido Ni siquiera te pido una esperanza Si lo supiera todo Si tu oído supiera de mi negra malandanza Pero no puede ser Place a tu oído Antes que la amargura de un gemido La caricia ideal de una alabanza Alejome a la playa del olvido Mientras tu nave al porvenir avanza Adiós Y sé feliz Nada te pido Ni siquiera te pido una esperanza Un hombre en el encuentro de dos siglos Un destino marcado por la contradicción Que es también un signo de su tiempo Nace en la pobreza Pero su voluntad lo encamina a la prosperidad y el éxito Sus días transcurren en la soledad del creador Sin dejar de ser el poeta más popular de su país Tal vez quiso ser nuestro primer poeta modernista Pero la posteridad lo consagra como el último de nuestros románticos La política le dio a probar el exilio Pero su retiro transcurre en la seguridad de un consulado Andrés Mata Un hijo de su tiempo En Carúpano Su ciudad natal a la edad de 12 años Él y otros idealistas tempraneros Sacan un periodiquito semanal Que quiere ser mordaz e incisivo Por eso se llama La Avispa Y por eso también dura muy poco Lo suficiente apenas Para que los carupaneros puedan leer en esas páginas Unos versos firmados por un muchacho de pelo alborotado Que todos conocen en el pueblo Algunos años después El periódico caraqueño La Opinión Nacional Publica unos versos del joven Andrés Mata Que hacen decir al cantor de La Vuelta a la Patria Lo cierto y verdadero Es que ha empeñado mi gratitud Y despertado mi atención a su talento poético Del cual es prueba palpable La pieza literaria con que me ha honrado Son los años de adolescencia en Carúpano Con su mamá Cruz María Mata Y sus dos hermanos Hermenilde una hermana que casó con un señor viso Pirata Y Loreto Mata que era el menor Mi padre Cruz Mata Una mujer de un temple De un talento Una mujer que sin haber tenido colegio Porque sabemos todos que ahí no existían Sabía de todo Formó a Andrés Mata A Loreto Mata Y a Luis Correa Y además era una mujer de un temple Si se quiere media macha Porque cada vez que los hijos Se metían en alguna cuestión De revolución Ella los acompañaba Y todo el tiempo Hasta para el exilio Y para todas partes Anduvieron juntos En 1888 El poeta está en Ciudad Bolívar Trabaja en el periódico local Tiene novia Y es nombrado secretario De la jefatura civil del distrito Son sus años de formación Cuando comienzan a aflorar Los primeros poemas de Pentélicas Libro que va a tener Una resonancia excepcional En la literatura del país Primera clarinada del modernismo Chocan unos Las copas de menta En los labios Los besos se quiebran Y entre tanto Prosigue la fiesta Van muriendo Los ruidos de afuera Van quedando Las calles desiertas Envolviéndose En manto de nieblas La ciudad fatigada Bosteza A pesar de lo que Muchos críticos han dicho Mata no es Un modernista Ciertamente Si nosotros vamos Al examen De su primer libro Pentélica Podemos encontrar allí Que efectivamente Él trata de amoldar La expresión de su poesía Al molde modernista Pero no lo logra enteramente Porque el fondo de su poesía Es esencialmente romántico Y este fondo romántico Se va a hacer más preciso En su último libro Que es el libro Áreas sentimentales Que aquí es donde está De cuerpo presente Toda la obra De Andrés Mata En la Venezuela De 1890 Ninguna edad Era demasiado temprana Para sufrir La persecución Y el destierro Éramos un grupo De vencidos Grupo de líricos Y de épicos Para el cual No había más que Un dilema La mazmorra Del otro lado Del Ávila O la tierra Del exilio Allí enfrente Su estrecha colaboración Con el gobierno De Rojas Paul Lo obliga a abandonar El país Se residencia En Santo Domingo La República Dominicana Y llega a ser Jefe de redacción Del diario Más importante De ese país El Listín Diario Quien se asomaba A las lides políticas O periodísticas Siempre tenía La perspectiva De un destierro De la cárcel De la persecución De ser sitiado Por el hambre Eso fue Una constante Venezolana De todo el siglo XIX Y se prolongó Hasta gran parte Del siglo XX Podríamos decir Para sintetizar Que era una forma De graduarse Venezolano La noche ahora Sobre el mar de tinta Tormenta ruda Transmentida calma Cielos sin astros Y la nube encinta Frío en el alma Ni amigos vientos Ni benignas olas Me naveguían Sobre el loco abismo Y tengo miedo De quedarme a solas Conmigo mismo En 1895 Después de su exilio Andrés Mata Pasa a formar Parte del brillante Equipo de colaboradores De El Cojo Ilustrado Aquella revista Que significó El paso adelante De la cultura venezolana En el mundo De habla hispana Pero la juventud literaria Tiene aliento De renovación Mata se une A una nueva revista Cosmópolis Toda una aventura rebelde Frente a las normativas Del pasado Pero el sueño Será efímero Y el poeta Brinda por él Compañeros Hemos triunfado No nos queda Ningún suscriptor Y por fin Ya está aquí La doble incógnita Del nuevo siglo Es también El arranque De un espectáculo Que todos Aguardaban Con impaciencia Mientras tanto El tiempo Es víctima De la velocidad De la luz Los primeros Tranvías eléctricos Recorren Las calles De Caracas Como flamante Avanzada Del progreso Los elegantes Concurren Los domingos Al nuevo hipódromo Del paraíso Andrés Mata Es elegido Para ocupar Un sillón En la academia Venezolana De la lengua Y ya su poesía Ha llegado A significar Todo un fenómeno De popularidad Y desbordante Admiración Nada corriente En la Venezuela De entonces Donde sólo Nombres de caudillos Y poderosos Encontraban Eco en el sentimiento Popular Un llanero Un andino O un habitante De la costa oriental Podía llegar Al final de su vida Sin conocer La capital Pero los versos De Mata Traspasaban Distancias Geográficas Insalvables Y eran llevados Por la boca Del pueblo A los lugares Más remotos La poesía De Andrés Mata Estaba presente En todos los álbums Y la gente Recortaba Los poemas Que aparecían En la primera página De los periódicos Y los pegaban Sobre un viejo cuaderno Esos poemas De Andrés Mata Estaban En aquellas Famosas Veladas literarias De todos los pueblos De Venezuela En donde Las familias Se reunían Para Celebrar Algún gran Acontecimiento Anual Que se hacían Bajo los compases De un piano No te alejes Del piano Todavía Al alabrote Del marfil Del piano Bajo el lidio Fragante De tu mano La tierna Y amorosa Melodía Ese alagio Tristísimo Y arcano Dulcifica Mi espíritu Doliente Como si Presintiera Por mi frente La inefable Caricia De tu mano Era mujeriego Por naturaleza Y tenía que serlo Porque tenía Las mujeres Atrapos Que era la época Del romanticismo Y todas las mujeres Se enamoraban De él Por sus poesías Un hombre Muy suave Porque era Por lo mismo Que era tan sentimental Era sumamente suave Adorable Encantador Siempre he dicho Que si yo hubiera sido De la época De Ernest Mart Hubiera sido Otra de sus enamorados Un amor que se va Cuántos se han ido Otro amor Volverá más duradero Y menos doloroso Que el olvido El alma Es como un pájaro Enseñero Que ha roto el nido En el ruinoso alero En otro alero Reconstruye el nido Puede el último amor Ser el primero Mientras más torturado Y abatido El corazón del hombre Es más sincero Tras de cada nublado Hay un lucero Y por ruda tormenta Sacudido Florece hasta morir El limonero Un amor que se va Cuántos se han ido Puede el último amor Ser el primero El país tiene Un nuevo gobierno Y una vez más Hay nuevos propósitos Nuevos hombres Y se renuevan Las promesas De pan Y libertad Los pregoneros Interrumpen La calma neblinosa De las calles de Caracas Fociando La última novedad Impresa Un nuevo periódico Está en la calle Ocho mil ejemplares Dos centavos El ejemplar El fruto De una aprobada Vocación periodística Que comenzó En la adolescencia Va a marcar Un hito fundamental En la historia Del periodismo venezolano El Universal Lo dirigían Andrés Mata Y Andrés Vigas Periodista Veterano Desde los años Setenta El Universal Es un periódico Que se orientó Reemplazar Un gran diario Que estaba desapareciendo En este momento El tiempo El Universal Manteniendo Manteniendo la candidatura De Gómez Para Primero el periodo Nueve Y luego el periodo Que iba a comenzar El trece Sin embargo Desde el primer momento Es un periódico De amplia información En donde Le dan mucha cabida A las noticias internacionales A las páginas literarias A los ensayos científicos A las notas sociales A partir de 1913 El régimen De Juan Vicente Gómez Se inclina rápidamente Al autoritarismo Y la represión La tarea De dirigir Un periódico Va a significar Graves compromisos Para quien pretenda Ejercerla Con responsabilidad E independencia Se estaba Con un pie En la redacción Y otro En la rotunda Años más tarde Un incidente Llevará el miedo A la redacción Esta Caracas De tranvías eléctricos De coches De caballos De muy pocos automóviles Y De muy escasa población No llegaba A 100 mil habitantes Quedó Admirada Impactada De algo Que vio un periódico Tanta importancia Como el Universal En primera página Un acróstico Quien lo leyera Bueno Poema romántico Pero por las iniciales Del acróstico Leyéndolo verticalmente Decía Nada menos Muera Gómez Naturalmente Comegen Jefe de talleres Del Universal Subió A la dirección A la dirección Y le dijo A don Andrés Mata Mire Andrés Mata Sufrió el susto De su vida Porque él incluso Había conocido La rotunda Pero la verdad Es que no pasó nada Porque General Gómez También sabía Que Andrés Mata Era un hombre serio Que no se iba a meter En esas Digamos Grejeterías Él creó Un periódico Un periódico Es en realidad Un instrumento De la opinión Pública Una especie De orientador De la conciencia Popular De la enseñanza Popular Pero naturalmente Toda acción De este tipo Es controvertida Y por eso El trabajo La labor Que él hizo Desde el punto De vista Del periodismo Es también Una acción De controversia Peregrina Estos jaraqueños Están escuchando Por primera vez En la retreta De la Plaza Bolívar El joropo Que estaba destinado A convertirse En el himno Popular venezolano Alma llanera De Pedro Elías Gutiérrez Es el año Del pistoletazo De Sarajevo Y el comienzo De una catástrofe Mundial La gran guerra Que estremece La sensibilidad Del poeta Ya la anuncia Su heraldo Vendrá la primavera Mañana nuevamente Mejor que no volviera El odio Empuja el brazo Y el mar Los corazones Luchan ebrias Y locas Más de 20 naciones Y nadie Al fin Presiente De la horrible Matanza Dijérase que Huye del mundo La esperanza Y sorda Lecatombe Que triunfa Por doquiera Mañana sonreída Vendrá la primavera Andrés Mata Toma parte En la vida social De Caracas Por dos veces Soldado Porque él adoraba A Luisa Y Luisa Y Luisa fue una mujer Muy correcta Y muy buena Tuvieron dos hijos Andresito Y Lulet Él es ambigua Como el mar Sencilla y compleja A la vez Como la ola Que el beso De la tarde Torna sola Sobre los peñascales De la orilla Bajo el rojo Todo cel De tu sonrisa Una de las formas Que yo diría Es más significativa De Andrés Mata Es que fue un poeta Romántico Y fue romántico Porque supo Interpretar Los sentimientos De su tiempo Los sentimientos Del pueblo De su tiempo Por eso Al mismo tiempo Que es romántico Es popular Porque sabe Llegar A la esencia Misma Del alma De la gente De nuestro país Gente que lo había leído En los periódicos Que no fue A sus libros Y allí se vio retratado El alma Del hombre Venezolano Los sentimientos Que están En la base misma De todo ser humano La ausencia La muerte El dolor El amor Todos esos temas Que son Evidentemente románticos Por eso Fundamentalmente Por saber Interpretar A su pueblo Por saber Estar en su tiempo Que es un tiempo De transición Entre el modernismo Y el romanticismo Andrés Mata Es un poeta Romántico Y un poeta Popular Al mismo tiempo El poeta Viaja a menudo A Europa En compañía De su segunda esposa Luisa Hoyer Es representante Consular Del gobierno Venezolano En diversas ciudades Del viejo continente Se publica En París Su libro De poesías Escogidas El periódico Que fundó Y dirigió Durante una etapa De su vida Es ya una institución Representativa De la vida Venezolana De tal manera Que Andrés Mata Funcionario público Andrés Mata Consul Andrés Mata Periodista Tiene por sobre Todos ellos El otro personaje El poeta Para el poeta En plena madurez Europa es un espacio Para la meditación Y el goce íntimo El París Recreado En la imaginación Tantas veces Era como una herencia Espiritual De los poetas De entonces Las visiones Del trópico Se han ido perdiendo En la distancia Pero la poesía Permanece una vez más Como el eterno viaje Hacia el reino perdido Le preocupan las noticias Que continuamente Llegan de Caracas Ya la conspiración Contra Gómez No se fragua En los refugios Clandestinos Ahora Por primera vez Está en las calles Y sus banderas Son enarboladas Por los jóvenes Universitarios En su casa De la Rue Balzac En París Andrés Mata Vive días de retiro Y soledad Aquejado por una Grave dolencia Que le impide Toda actividad Es el momento De intentar El regreso A la patria Aplazado ya Muchas veces Pero la jornada Ha llegado A su término Solo la voz Inmarchitable Del poema Es capaz De expresar El balance Final Fue una vida Un claro Oscuro Boreal Mezcla de puro De impuro De presente Y de futuro De real Y de irreal Bebimos el mismo Vino turbador Y en nuestra copa El destino Puso todo lo divino Y lo amargo Del amor Misteriosa Es la jornada Del vivir Que en la eterna Malejada Si al todo Se hunde En la nada También se nace Al morir Es la jornada Y lo amargo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!